Leo, esta semana vas a estar sin parar, mucho movimiento, vas a estar haciendo muchas diligencias, bueno, por aquí y por allá, moviéndote, hablando, contactando a gente, buscando la manera y el camino de alcanzar tus metas. Yo veo también una fijeza, yo creo que tú tienes muy claro, tienes en mente qué es lo que realmente quieres, qué es, hacia dónde realmente vas, por qué estás aquí y por qué te estás moviendo. Entonces yo sí veo mucha claridad mental, al menos en esta semana, el saber, eso de saber realmente qué es lo que se quiere y hacia dónde se va, eso es uno de los ingredientes claves del éxito, es una de las cosas más importantes para alcanzar cualquier encomienda, para alcanzar cualquier meta que se pretenda, cualquier sueño. Entonces vas por buen camino y esta semana, así como te digo, vas a estar muy activo y me dicen las cartas que sigas así, que continúes hablando, que continúes probando por aquí, por allá, no importa, tú muévete, no te detengas, deja que ese impulso interior tuyo que siempre te mueve, bueno, deja que te conduzca por sus caminos más profundos, que te conduzca hacia donde te tenga que llevar, porque ahí va a estar la clave. En uno de esos intentos, en una de esas pláticas, en uno de esos trabajos que tú hagas o también algún lugar al que tú vayas, ahí vas a encontrar la oportunidad de tu vida, la oportunidad que te va a llevar a alcanzar la felicidad, la alegría, el éxito. Y bueno, todo esto que todos anhelamos, ¿verdad? Pero sí me dicen las cartas, no te detengas, Leo, ya estás encaminado, ya te estás moviendo. Y eso es siempre el inicio, ¿no? El que tome uno la decisión, el que tome uno el valor de hacer las cosas. Y a ti sabemos que no te falta valentía. Entonces, continúa así, no despegues la vista de tu presa, no despegues jamás la vista de tu meta, ¿vale? Entonces, aquí de maravilla, continúa así, una semana, como te digo, donde vas a poder establecer muchas conversaciones con personas bastante importantes, en las que vas a también estar realizando algunos acuerdos que, como te digo, te van a permitir alcanzar esa meta tan ansiada. Y sobre todo, pues, sí, sí, continúa moviéndote. De verdad que esta semana va a ser muy buena para ti. Me gusta porque vas a estar, no vas a estar sentado ni un momento, vas a estar moviéndote. Y eso siempre es fabuloso porque recuerda que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces, esto esta semana no va a aplicar en ti, siempre y cuando te dejes conducir por tu impulso, por tu optimismo. ¿Ok? Que Dios te cuide y te bendiga.